¡Suscríbete! 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 Este caso es para cama sus y sí! Vamos a Calaxó otra vez como en 2020. ¡Suscríbete! ¡Hola! La falta de oxígeno, la población reglame una planta de oxígeno, ¿cómo vamos con esto acá? ¿Y necesidad o no? Claro que sí, nosotros solicitamos reiterativamente la planta de oxígeno al gobierno regional, pero no tuvimos la suerte de que nos impusieran. Nuevamente hemos hecho el requerimiento y esperamos que el gobierno regional tienda bien darnos esa planta de oxígeno. Nuevamente hemos hecho el requerimiento y el gobierno regional tienda bien darnos esa planta de oxígeno. Sobre las medidas dictadas ahora por el Poder Ejecutivo, ¿son acertadas o le faltó algo más precisar? Bueno, lamentablemente yo pienso que vamos a terminar en la cuarentena soluta, porque la población no tiene una adecuada cultura de salud, no se respetan las medidas sanitarias. Ahora, si con estas medidas restrictivas en las noches, pero si en el día la gente sigue igual aglomerándose, concurriendo a sitios donde hay muchas personas, no respetando la distancia social, va a ser lo mismo. Vamos a volver a lo mismo entonces. Vamos a volver a lo mismo. ¿Algún tipo de pedido especial quizás a las autoridades? A las autoridades que nos apoyen en cuanto a la parte logística y también nos estoy pidiendo puertas de recursos humanos, porque no tenemos muchos especialistas y eso es un clamor a nivel nacional. Estamos necesitando también monitores, bonos de inclusión para ampliar nuestra puerta de camas sucesis también. Desde marzo del 2020 hasta el día de hoy, personal de primera línea ha fallecido o se ha infectado de COVID aquí en el hospital Resolva Doctor Seminario. Bueno, a Dios gracias, solamente hemos tenido un colega que falleció al inicio de la pandemia y hay un personal de primera línea que está en contacto con el paciente. No hemos tenido pues mal. No hay fallecidos. No hay fallecidos. No hay fallecidos. ¿Infectados tampoco? Infectados sí, pero fallecidos no. En un medio nacional, el doctor Jorge Seminario ratificó lo que está pasando en nuestra provincia. El hecho de que el incremento de casos hoy conlleve a que el nosocomio, el Resolva como el hospital temporal, alberguen una cantidad mayor a lo que se registraba hace dos semanas. Señores, eso no es un juego. Eso tampoco es ser alarmista ni hacer amarillismo ni nada de esas cosas. Tampoco es sensacionalismo ni menos aún cultivar el miedo. Toda la gente nos pregunta cuando caminamos por las calles, tomamos una unidad vehicular de transporte público. Vladimir, ¿cómo van las cifras? ¿Estamos incrementando? Sí, estamos incrementando. Y la gente se preocupa. Es más que obvio. Se preocupa. La unidad que tomamos, vehículo público, para venir acá también a los estudios donde estamos haciendo nuestra programación, nos preguntaron los mismos, Vladimir, ¿cómo van los casos? Hay incremento. Lo manifestaron las autoridades del centro de salud y lo van a seguir manifestando. ¿Qué recomiendan ellos? Por un lado, que nosotros hagamos nuestra chamba. ¿Qué cosa es? Cumplir con la medida de prevención. Pero, por otro lado, voy a resaltar lo señalado por el doctor Jorge Seminario, porque hasta el día de hoy no llega la planta de oxígeno, cuyo dinero ha tenido que invertirse aquí en Cañete. Porque, recuerden, Cañete sacrificó dos obras grandes para que se puedan comprar plantas de oxígeno en otras jurisdicciones, en otras provincias. Ha sumado a ello la precariedad con la que van a seguir brindando los servicios. Ellos siguen en carpas. Señores, eso era algo de carácter excepcional, extraordinario, transitorio, eventual, como quiera denominársele. Las carpas en los exteriores del Hospital Resola no eran unos bienes o una logística de carácter permanente. Pero, por nosotros, y también por la ausencia del reclamo a las inversiones para luchar contra el COVID-19, pues, esas carpas siguen cumpliendo un servicio sobre el cual los directivos del Resola no pueden prescindir. Vendrá nuevamente, no solamente la segunda ola, sino las segundas compras, las segundas compras, mascarillas, alcohol, ahora, diferentes medicinas, porque el otro problema es que la población está comenzando a automedicarse. Cañete vive tres emergencias. La emergencia del COVID-19, que es una, que ustedes están conociendo. Y es muy importante que el director del hospital Resola salga a decir las cosas como son. Si mañana el gobierno quiere prescindir de los servicios, cometería un gran error. ¿Por qué? Porque son ellos los que están dando la cara. Y son las autoridades, las llamadas a resolver, a destinar, a decir, acá estamos. Hasta el momento, en Cañete no se instala ningún comando provincial COVID. La única municipalidad que viene y presentó ya su plan de trabajo de lucha contra el COVID, plan, es la Municipalidad Provincial de Barranca. La única hasta ahora. Estamos mal. Y Cañete siendo una de las provincias más afectadas. Cuídense, por favor. Cuídense bastante. Dejamos la emergencia del COVID-19 por unos minutos y vamos por otra emergencia que también está viviendo la provincia. Que estamos viviendo a través de las cuencas de los ríos, tanto en Mala como en Cañete. Hoy llegamos hacia el sector de Santa Teresa, en la cuenca Río Cañete, porque teníamos conocimiento que había llegado una comitiva del gobierno regional de Lima, comandada con el alcalde provincial de Cañete. También estuvieron presentes los dos consejeros regionales, uno reconociendo el trabajo del otro porque el otro no trabaja. Y está bien, pero los dos tienen que trabajar. ¿No? Cañete informa, nos ha preparado el siguiente informe. ¿Qué resume? ¿Qué cosa? Van a venir funcionarios de manera permanente. Mañana debería estar llegando un kit de maquinaria pesada, tanto para la cuenca Río Cañete como para el río Mala, como para la zona altoandina de Yauyus. Mañana debería llegar la maquinaria. Bueno, hemos preparado el siguiente informe. Cañete informa. Bueno, y este jueves se ha amanecido con coordinaciones. Desde tempranas horas del día, autoridades y funcionarios de la provincia, distritos y región, han decidido fortalecer acciones de trabajo para poder mitigar el impacto del incremento del caudal. Aquí en el río Cañete también se hará lo mismo que en Mala. Han estado en el sector de la Esmeralda. Ahora estamos en Santa Teresa. Vamos a ver cuál es el fin de las reuniones que van a tener y qué tipo de acciones tiene que conocer la opinión pública. Vamos a dialogar con algunos de ellos. Escaldes, definitivamente existe una preocupación dentro de la comunidad por lo que significaría en cualquier momento el incremento intempestivo y fuerte, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón ahora en este trabajo que han desarrollado ustedes aquí en la cuenca Río Cañete? Bueno, en estos momentos ya el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, Provincial, es el primer encuentro con relación a esta preocupación de lo que ya nosotros dijimos la semana pasada, porque esto empezó el 4 para 5 de este mes de enero, ya con la clarinada que nos dio la Isla Baja, la Isla Alta, en la cual acudimos nosotros en la noche. Y el día de hoy he tenido también, le estoy informando a los señores de la región y también a lo que es Ministerio de Vivienda, que también vinieron ya ante ese tocado de aviso, de que esto de acá hay que declararse en emergencia. Por eso, el día de hoy ha venido el alcalde de San Antonio, de Mala, el alcalde de Santa Cruz de Flores, de Calango, ¿no? Y hemos conversado sobre los temas con relación a la cuenca de Río Mala. Por lo tanto, ahorita ya los estoy invitando para que viajen allá también, pero ya nosotros mandamos el equipo técnico para apoyarnos, ayudarnos. Cualquier tipo de diferencia que pueda llegar a existir o exista, no tiene nada que hacer con estos momentos de contingencia que tenemos que atender. Ahorita solamente es una sola línea de conducta, que es la atención a las necesidades de nuestros vecinos y de nuestros agricultores. ¿Se habla de que habría una suerte de quic o de un pool de maquinarias tanto en la cuenca de Río Mala como en la cuenca de Río Cañete? Sí, efectivamente, ya la región ha decidido que vengan seis maquinarias de carga pesada o de alto tonelaje que van a venir para acá. Tres orugas para acá de Río Cañete y tres orugas para Río Mala, ¿no? Que es lo que me acaban de decir, de tal manera que lo tenemos en cuenta, entre otras cosas más, estamos viendo ahora la cuestión de combustible, la cuestión de la alimentación y el resto de cosas que se necesitan para de esa manera agarrar todo en equipo y en conjunto, ¿no? ¿Cuántas maquinarias hasta ahora de parte de la Municipalidad Provincial vienen sumándose a estas labores? ¿Van a continuar también plegados a estos trabajos que se van a proseguir en los siguientes días? Por supuesto, nosotros tenemos, bueno, tenemos recién que hemos comprado una máquina el año pasado, después de junio, julio, agosto, hemos empezado recién a atenderla, de tal manera que tenemos una retrocaudadora pequeña, tenemos un cargador frontal grande, pero que no es suficiente, naturalmente. Tenemos un bolquete también, pero es para las cuestiones caseras, de tal manera que acá tiene que venir máquina especializada y también los conductores especializados, que eso la región lo está poniendo también, ¿no? ¿Se puede decir que se va a garantizar al menos la cobertura de trabajos en los puntos críticos de la cuenca del río? Sí, efectivamente, nosotros, por ejemplo, ya tenemos una marcación de acuerdo a nuestras características de trabajo, porque a la población hay que explicar ciertos temas. Por ejemplo, acá lo conocen por litros por segundo, lo conocen por metros cúbicos por segundo, pero el pueblo no lo digiere así. Nosotros, si hablamos de metros cuadrados, si hablamos de metros lineales, se puede entender un poco. Por ejemplo, en el río, digo, en el puente Clarita, tenemos una cobertura de 240 metros cuadrados para que pase el agua, ¿no? Y tenemos una altura aproximada de 2,70 metros, de los cuales, el año 2019, solamente con 1,20 metros hizo estragos, hizo filtraciones hacia los campos de cultivo. Pero con 1,35 metros se llevaba 300 hectáreas en promedio, cosa que no llegó a suceder, pero estábamos ahí porque llegó a 1,30 metros nada más. De tal forma que con 1,50 metros se lleva 1,000 hectáreas de cultivo en la parte baja, que es una preocupación ya gigante, y por eso fue nuestra clarinada. Pero, sin embargo, en el puente, en el puente de Clarita, vas a observar 1,50 metros. En estos momentos, por ejemplo, que estamos 14 de enero, ya nos encontramos con 1,05 metros de caudal de agua. Imagínense, ¿no? El 4 estábamos en 0,80 centímetros, a 90 centímetros de caudal de agua. Ahorita ha subido. Y lo tenemos todo marcado. De tal manera que es una preocupación, porque esto nunca había sucedido, primera vez que está sucediendo, entonces para nosotros es una alarma y tenemos que declarar en emergencia, ¿no? Muchas gracias, Acal. No nos olvidemos también que vino el Ministerio de Vivienda, también ya llegó, a inspeccionar todo, porque ante un llamado nuestro, y que hemos quedado, que ellos van a sacar los estudios técnicos también para hacer su elevación de información, y que también para la ayuda necesaria, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Gracias. Los consejeros regionales también están presentes. Definitivos, para efectos de que ellos puedan evidenciar el nivel de solución y el nivel de acción que también el gobierno regional de Lima tiene que desarrollar aquí, en la Cunca del Río Cañete, como en la Cunca del Río Mala. Consejero Fucino, definitivamente ha habido cambios en la dirección de agricultura, pero también ha habido el reclamo desde el mes de septiembre, que no se materializó con el tema de maquinarias y con el tema de combustible. Ahora, puntualmente, ¿qué se viene a evidenciar de parte del gobierno regional de Lima aquí en la Cunca del Río? ¿Qué te habla, Aymir? Muy buenos días. Verás, como tú bien lo has manifestado, en el mes de agosto, septiembre, hicimos un trabajo de campo detectando los puntos críticos para que la Dirección Regional de Agricultura en el tiempo oportuno pueda hacer su trabajo. Lamentablemente eso no se dio, ya eso lo vamos a tocar realmente en otra ocasión, pero hoy día tenemos que dar soluciones. Tenemos que dar soluciones y ante, bueno, de repente la inacción en este momento de la Dirección Regional de Agricultura nos encontramos en esta situación. Pero coordinando con nuestro vicepresidente del Consejo, con el consejero Ruy Beltrán, con el ingeniero Daga, con el alcalde Segundo Díaz, pues tenemos que aprovechar que en este momento ese caudal relativamente ha disminuido. Entonces las maquinarias pueden hacer su trabajo porque tenemos que prepararnos para la demanda máxima de caudal, que probablemente sea en el mes de febrero. Si superan los 300 metros cúbicos por segundo va a ser algo muy complicado, ¿no? Entonces ahorita hay que intervenir, tenemos que salvaguardar los diferentes cultivos que hay en esta zona, así como también una zona crítica que podría afectar y golpear ya centros poblados como en la parte baja casi llegando al Puente Aramayo se podría afectar el centro poblado de Esmeralda y el centro poblado de Boca del Río. Hemos estado en la zona ya con las gestiones correspondientes. Mañana están llegando maquinarias de la Dirección Regional de Agricultura y para eso también han designado a dos residentes, por decir, ¿no? El ingeniero Montabán que va a ser el residente de esta zona y el ingeniero Odar que es el residente de la zona Mala, ¿no? Ya ayer han hecho el trabajo de campo en Mala y hoy día los alcaldes se están reuniendo, están repartiéndose responsabilidades. Así como el día de hoy, ¿no? Hemos tenido una reunión con el alcalde, con el gerente de Lima Sur, con el residente, con el contagio de Oventana, nuestro vicepresidente y se han repartido responsabilidades para poder atender esta emergencia, ¿no? El año pasado también se anunció un residente, se anunciaba maquinaria, se anunciaba combustible pero nunca llegó. Ahora imaginamos que ustedes van a estar evaluando permanentemente y monitoreando y fiscalizando de que más allá de la presencia de funcionarios aquí se cumpla con que la maquinaria no se retire hasta que cumpla imagino con las actividades que se van a programar y que se desine el combustible que requieren. Muchas gracias amigo Vladimir y aquí también a los medios de comunicación que nos están viendo por el programa Cañetana y primeramente quiero agradecer al consejero Carlos Faustino que él ya ha focalizado ha sectorizado ha hecho una primera visita donde los cuales a este informe se ha podido formar ahora un plan de contingencia a nivel regional usted bien lo sabe el consejero Vladimir el trabajo que debemos hacer y esto se debió prevenir en su momento con el anterior director pero no esperar todavía estos momentos usted sabe que recién estamos iniciando el año que es lo que se ha hecho el cambio de ahorita de nuevo director a raíz de eso se ha formado un plan de trabajo andando asignado a un representante de toda la región y a un monitor por cada cuenca por cada río entonces lo que se ha tocado ahorita nosotros como consejeros esto vamos a declarar en emergencia porque usted sabe que la región solamente tiene 84 maquinarias tiene más pero están malogradas y las maquinarias están repartidas a las comunidades a proyectos están por la dirección de agricultura por la dirección de transporte se está priorizando se están viniendo 10 maquinarias para acá para Cañete y con el alcalde con el consejero vamos a estar netamente que esta maquinaria debe ser perenne como se debe ser yo creo que eso vamos a plasmar se tiene que pedir presupuesto que tenía en un inicio la unidad ejecutora ¿para qué? para ser priorizados estos temas ¿no? esto es lo que se viene realizando ahora ¿qué vamos a buscar con todo esto? no nos vamos a abastecer tú sabes que esto para entrar a un río pues tenemos a mayo tenemos ante Teresa tenemos también en la isla y este es el sector tenemos también el sector allá en Mala ahorita Chilca también el otro problema que tenemos y se requieren maquinarias y no nos va se va a abastecer la región entonces a todo esto ya esto nosotros haremos un informe como nos corresponde y también yo creo que todos los demás consejeros tienen que apoyar pues ¿no? yo creo que eso va a ser el primer trabajo que debemos hacer al inicio de por este mes ¿no? la erosión en varias partes del litoral del río Cañete es manifiesta los consejeros regionales ustedes lo han escuchado han señalado que aún hay insuficiencia de maquinarias para poder cubrir todos los trabajos que se requieren en actualidad algo que pudo resolverse en el mes de septiembre pero bueno con el nuevo director regional de agricultura que tiene unos días ya tienen ellos un plan al menos de trabajo que van a fiscalizar lo importante es que se prevenga y se detenga cualquier clase desde borde que termine afectando como ya le ha dicho al alcalde hectáreas y hectáreas de cultivo en todo el margen derecho e izquierdo del río Cañete hay erosiones definitivamente pues sencillamente los desbordes se van a dar y acá el consejo regional de Lima tiene que añadir algo en el mes de septiembre el señor Julio Casío llegó llegó a Cañete visitó las zonas a defecto de decir voy a tres maquinarias y voy a destinar petróleo este tema se puede resolver pero el señor Castillo sencillamente no hizo absolutamente nada ese señor es un responsable un responsable administrativo y a su vez es un criminal porque debió resolver ese tema aquí en la cuenca del río Cañete pero septiembre octubre noviembre y diciembre el señor prefirió jugar al romance con sus amigos del fredelco prefirió jugar a la libertad y a regalarle lo que quiso al consorcio Santander el señor Julio Castillo sencillamente se dedicó a qué decir saben qué vamos a pagar a unos pobres imbéciles para que taquen al rojo vivo eso es lo que hizo el señor Castillo y a la prueba nos remitimos no solamente por los videos sino porque inmediatamente nosotros sacábamos los reportajes los informes denunciando las cosas que estaban sucediendo en esa dirección regional inmediatamente salían dos o tres medios a salir a cubrir las espaldas ganan pues algunos ganan definitivamente con los informes y reportajes que hacemos pero eso es algo que el consejo regional ya tiene que emitir y tiene que pronunciarse ahora está bien que lleguen los funcionarios está bien que llegue un residente está bien que llegue un comité permanente de monitoreo a la cuenca del río pero lo que la población no quiere son personas lo que la población quiere es ver maquinarias con tres maquinarias es insuficiente poder atender la emergencia y eso es algo que tienen que evidenciar el día de mañana los consejeros regionales que no solamente vayan hoy día a reunirse a decir se va a hacer esto nos han dicho que va a ocurrir esto y este es el plan ya perfecto y mañana llegan las maquinarias llegan con mil galones de petróleo hasta cuánto va a durar el petróleo luego quién va a hacer el petróleo entonces las cosas como son o sea si van a venir a abordar la emergencia tienen que venir con la suficiente capacidad y logística para que se pueda resolver al menos en este mes un plazo en este mes los puntos críticos en la cuenca río cañete no en el puente a mayo este mi estimado Roy ahora mayo mal llamado puente a la mayo porque debe ser el puente cañete en los sectores de la esmeralda en los sectores de santa teresa donde han estado en los sectores de isla baja en los sectores de lúcumo en los sectores del fondo la sed en los sectores colindantes a las bocatomas a la bocatoma sobre todo de la pinta entonces a bocatoma fortaleza entonces hay un escenario de trabajo definitivamente que lo hay pero veremos que no solamente haya sido esta una composición bonita para que todos aparezcan ahí luciéndose como ustedes lo han podido ver en imágenes muy bien por las coordinaciones nos parece extraordinario que hayan coordinaciones pero ahorita necesitamos ya estamos en emergencia necesitamos una acción que se pueda hacer tangible que pueda ser visible que pueda ser diáfana transparente que pueda ser así que la población diga efectivamente la intervención es real y total y que los consejeros digan esto va a ser permanente eso es lo que tiene que hacerse ¿no? voy a ir a una pausa comercial y vengo con uno de nuestros informes centrales hoy estuvimos en Lunabaná hemos conversado con los operadores turísticos con los amigos de Canotaje de Canopy restaurantes hemos conversado con ellos porque definitivamente las medidas de Sagasti afectan también el sector económico y turístico en la capital de la provincia un informe completo voy a una pausa inmediatamente regreso con ustedes bodegasuen productos de calidad más cerca de ti en San Vicente los mejores productos y de la mejor calidad en bodegasuen lo encontrarás girondos de mayo 532 San Vicente de Cañete aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito contamos con agente Interbank bodegasuen productos de calidad más cerca de ti reconociendo los derechos laborales del Magisterio nuestra gestión regional lo hace realidad 30 millones de soles para el pago de la deuda social desde el lunes 18 de enero hasta el 22 de febrero 2.676 activos y cesantes de los sectores educación y salud recibirán el cumplimiento de una promesa de actual gestión honramos nuestra palabra con los maestros de la región Lima Gobierno Regional de Lima la región del Bicentenario muy bien señores hoy día hemos estado en Lunaguaná ¿por qué finalidad? conocer cómo va a ser el impacto en los operadores turísticos de la capital valga la redundancia turística en la provincia de Cañete dialogamos con ellos conozcan cómo es la semejanza qué cosas están haciendo qué quieren hacer qué mensaje le dan al presidente de la República Francisco Zagasti vamos a ver la nota que hemos preparado ¿y cómo amanece Lunaguaná? luego de que el gobierno del presidente Francisco Zagasti anunciara una serie de restricciones el pasado lunes también las autoridades en la ciudad de Huacho indicaron que Lunaguaná era uno de los distritos también afectados con el incremento de casos por COVID-19 ¿la razón? la presencia de población foriana nos referimos a los turistas bueno yo estoy con un personaje icónico y a su vez también lidera él le comparte su experiencia y también representa los derechos de todos los que hacen y son parte del gremio de los operadores turísticos estoy con Nilton Nilton gracias por estos minutos ayer el presidente anunció nuevamente una serie de restricciones ¿cómo impacta esto aquí? en lo que significan las actividades turísticas del distrito de Lunaguaná buenas tardes ante todo bueno en realidad sí sí impacta por supuesto las actividades porque las restricciones hacen que el turista peruano más que nada el gremio que tenemos acá en Lunaguaná no tenga acceso para venir a Lunaguaná pero de hecho que también tiene que ver mucho con el tema de la pandemia por ejemplo las agencias tenían reservas para esta semana para este verano tenemos para el mes que viene pero definitivamente eso no puede suceder porque ya no hay acceso entonces los domingos por ejemplo no o sea hay movilización entonces normalmente no teníamos una fuerte cantidad de turistas nacionales sacar los domingos y ya no vamos poder venir imaginamos que ustedes tienen digamos responsabilidades obligaciones financieras cumplir con algunos préstamos vemos que igual pasan algunos turistas que llegan que es calificada como población foránea ¿no? ¿tú consideras injusta la medida que ha tomado el gobierno del presidente de la república? ¿consideras que ha sido muy injusto que quizás pudieron haberse establecido otra serie de controles justamente en vecinos turísticos importantes como Luna Buena? Sí lo que pasa es que yo pienso que también el gobierno actual no ha tomado consideración ¿no? el tema por el cual las zonas turísticas en este caso Luna Buena tiene un sistema de trabajo ¿no? que es trabajo con la concurrencia de las personas nacionales entonces yo pienso que por ese lado no ha manejado los parámetros necesarios para poder nosotros seguir con la actividad lógicamente con todos los protocolos ¿no? que nos piden en el estado eso es lo que nos pasa ahora y como ustedes verán ahora no tenemos movimiento turístico es mínimo yo piense aunque un 5% y acá las empresas están varadas ya no no podemos continuar ¿no? y es insostenible económicamente ¿no? acá hay inversión como usted dice también hay créditos que pagar ¿no? también las entidades turísticas también no no tienen funcionamiento entonces todo esto nos trunca nos frena eso es lo que nos pasa ahora ¿cuál sería tu mensaje al gobierno? que definitivamente tenga al lado personas adecuadas para que sí o sí sepan la problemática de más que nada este sentido de turismo ¿no? a nivel nacional porque dicho sea paso respetando todo lo que nos está pasando a nivel nacional necesitamos personas adecuadas para que sepan cómo funciona el tema del turismo interno ¿no? funciona definitiva definitivamente de otra forma y lógicamente siguiendo los parámetros de bioseguridad yo creo que sí se puede sí se puede seguir trabajando ¿no? pero yo creo que este tema creo que se ha dejado de lado porque por ningún momento el gobierno tocó ese tema ¿no? entonces por favor pido encarecidamente al presidente que tome en cuenta este tema ¿no? porque sí o sí nos repercute mucho al todo el valle de la cuenca Cañete sí o sí se ve muy perjudicada ¿cómo les afecta a ustedes como operadores aquí en el tema de gastronómico el hecho de que haya restricción en el tiempo? por un lado domingos no se puede atender absolutamente nadie y por otro lado todo va a ser hasta las 7 de la noche bueno primeramente muy buenas tardes bienvenidos acá a nuestro distrito Luna Buená bueno definitivamente las medidas tardías digámoslos así porque en realidad esto se ha debido de tomar en los días de año nuevo por el tema de salida de las personas aprovechando el feriado prácticamente ¿no? yo creo que el 31 y el 1 de enero hasta el 2 ha debido de ser un cierre definitivo para que lógicamente haciendo una proyección a futuro ¿no? se limite un poco los contagios y ese es el resultado justamente en estos días que se está viendo el rebrote pues ¿no? el contagio definitivamente turísticamente nos afecta no solamente a nosotros a nivel nacional al sector no solamente a los restaurantes sino a toda la cadena productiva que involucra ¿no? recuerden que detrás de de un restaurante están las señoras que crían sus animales está el medio de transporte están los mercados abastecedores está el personal que elabora están los proveedores ¿no? y así toda una cadena productiva en la cual el turismo involucra ¿no? definitivamente nosotros siempre hemos sido respetuosos de las normas y tenemos que acatarlo de la mejor manera ¿no? y seguir trabajando en lo que concierne a los demás días ¿no? de acuerdo al horario de atención ya se va a restringir los días de semana solo hasta las 6 de la tarde y hasta los días sábado ¿no? los días domingos cerrado totalmente conductor de uno de los principales puntos gastronómicos de Cañete aquí en la capital turística de Lunahuana ¿tú consideras justa la decisión que tomó el gobierno o crees que pudieron haber tomado otra serie de medidas con tal de no seguir impactando económicamente a vuestros establecimientos? claro definitivamente creo que yo por encima de la economía se tiene que primar la salud ¿no? y entonces bajo esa premisa como te digo para mí ha sido errónea la decisión que han tomado ahora porque debieron de tomarlas mucho antes porque no es igual que se cierren unos 10 años nuevos y luego trabajar todo el verano donde es temporada prácticamente para nosotros no solamente nosotros ¿no? también están el circuito de playas están otros restaurantes que también se trabajan en el verano ¿no? y la gente aprovecha las vacaciones y todo lo demás ¿no? como te digo pero bueno ya estamos sobre la situación entonces tenemos que seguir acatándola y de alguna manera la economía se va a seguir activando ¿no? hay que seguir trabajando responsablemente cumpliendo los protocolos haciendo que respeten los aforos sobre todo ¿no? porque las personas todos quisiéramos ser atendidos todos quisiéramos comer pero también detrás recuerden que detrás de los clientes están no solamente nosotros ¿no? están nuestras familias y las familias de los trabajadores las personas vulnerables del lugar entonces siempre le pedimos que respeten eso ¿no? que es lo más importante y justo estamos con Oscar Oscar es uno de nuestros operadores turísticos aquí su empresa Mundo Tours imaginamos que ustedes luego del anuncio el presidente Sagasti se ven afectados como microempresarios aquí de la capital turística de la provincia de Cañete claro primero para saludarles a todos ustedes por el acercamiento a Luna Buena muy buenas tardes y diciendo el tema que ustedes nos están visitando acá en nuestro distrito definitivamente nos ha afectado al turismo tremendamente de manera particular le digo que a nosotros ya nos han reservado algunos turistas que son nuestros clientes y vienen y nos conocen cada fin de semana entonces tenemos que devolverles su dinero porque ya esto de la cuarentena que se privatiza prácticamente hasta el día sábado se puede trabajar y el domingo que es obviamente lo que acaba de lo que acaba de dar el informe pues el presidente ¿no? entonces has tenido que cancelar las reservaciones imaginamos que también te han pedido devolución de dinero por supuesto acabo de mostrarle a usted un voucher y tengo que devolver dinero porque nos afecta definitivamente a todos nosotros que vivimos del turismo y eso es complicado porque venimos trabajando acá nos cuidamos de esta pandemia nos cuidamos y cuidamos a nuestros turistas y no tenemos lo que se llama pueblos infectados acá en Lunahuana y nos visitan muchos turistas desde todo lo que es en transcurso de este mes y el mes anterior nos están visitando muchos turistas y hoy en día con esta focalización que nos está dando nos está reincidiendo todo lo que es el turismo ¿no? ¿ustedes consideran injusta la medida que ha tomado el presidente de la república? yo lo veo injusto porque hoy en día de verdad que tenemos que cuidarnos de manera personal todos obviamente esta enfermedad nos está atacando a todos pero el que no se cuida obviamente se va a enfermar ahora estoy aquí con el futuro dueño de Lunahuana el señor Ivanov aquí donde se hacen los deportes extremos de aventura amigo Ivanov imagino que la medida del gobierno hoy ya materializada en una norma publicada en el peruano también nos va a terminar de afectar claro obviamente pues se había retirado Lunahuana como destino turístico después de la pandemia o de tantos meses que hemos estado parados y ahora bueno por la noticia que tenemos lo que ha hablado el presidente ayer es que los domingos va a estar cerrado totalmente es un toquequea lo que tengo entendido obviamente la gente de Lima sale a pasear mucho los domingos y vamos a ser afectados bueno en un 100% pues no en cuanto al campo turístico ya que Lunahuana pues un buen sector de la comunidad se dedica a este rubro ahora hemos visto durante la visita a diversos puntos donde se desarrollan este tipo de actividades de deportes y aventuras que se han cumplido las normas se cumplen las medidas de protección ¿tú consideras justa o injusta esta medida o en su defecto crees que el gobierno pudo haber dispuesto otra serie de medidas pero no afectar de esta manera destinos turísticos tan importantes del país como lo es Lunahuana aquí en Cañete? claro nos afecta directamente me parece que no sé si será extrema o no o la intención me parece que es la protección o la anticipación antes de de que vengan los contagios porque creo que tengo entendido bueno yo en la zona acá en Lunahuana no escucho contagios últimamente a menos que esté equivocado debe ser la medida por la protección que no venga mucho el turismo de Lima no pueda salir entonces para que no mucha aglomeración de personas en la zona debe ser por eso y obviamente nos afecta bastante a todos a todos los servicios que damos en Lunahuana según las medidas cada 15 días va a haber una evaluación o sea el 31 de enero existe la posibilidad de que esto pueda ampliarse imagino que ustedes también como circuito de empresarios aquí en la localidad también plantearán algo al gobierno claro bueno ellos tienen pues la potestad y además ellos tienen la coordinación con todas las entidades que ven este tema entonces tampoco uno se puede decir si es por salud también hay la otra parte que hay que pensar también en la salud que hay que cuidarnos si esto se da por un bien yo pienso que habrá que aceptarlo porque tampoco se puede pilar algo que de repente terminamos peor que si no cumplimos esta norma porque imagínense un contagio fuerte de una buena es considerar un pueblo longevo imagínate no creo que digamos después esté llorando por tantas muertes también yo pienso que bueno hay cosas que debemos aceptar también y asumirlas también creo con responsabilidad creo ¿cómo te fue con esta experiencia? fue muy interesante divertido porque cuando al momento de bajar pues sientes que estás mirando hacia el cielo te sientes relajante bastante ¿estás esperando acá también? sí justo salió otro colega más felicidades ok un gusto gracias ¿tu primera vez para ser cano? sí mi primera vez ¿tienes miedo? sí ¿por qué? tengo miedo a las alturas prometo que no te vas a caer ok ojalá no te caes y si te caes en el puente clarita te encontramos ay qué esperanzas qué miedo ¿tu primera vez? sí sí primera vez ¿tienes miedo o estás tranquila? no más o menos ¿has esperado este día? no hay que apoderarse hay que aprovechar ¿tienes de? Lima ¿qué te parece Lonaona? bonito bonito sí bonito estamos registrando su primera vez sí primera vez esperamos que te guste ya gracias bueno y de esta manera voy a terminar la nota aquí los operadores turísticos de Lonaona han venido cumpliendo las medidas de prevención y de seguridad bueno habrá restricción de horario pero no habrá restricción para que ustedes vengan a divertirse como aquí en ese lugar en este punto del canopy sol y río pero cuando venga Lonaona hay que jalarle las orejas al sol venga y siempre haga un tributo al Apu San Juan nosotros les decimos Lonaona cumple con todas las medidas de prevención ay carajo qué agradable qué agradable sobre todo con ellos en Lonaona están cumpliendo los protocolos de bioseguridad definitivamente a los superiores turísticos los afectan ahora los horarios son restringidos porque ellos van a poder seguir prestando sus servicios hasta las 7 de la noche los domingos no van a poder salir pero hemos ido a verificar lo que ustedes han visto en imágenes se cumplen todos los protocolos así que vayan a Lonaona porque ellos se los van a atender de las mil maravillas pueden creer que a mi edad a mis 30 años es la primera vez que hago canopy como que uuuh es la primera es la verdad a mis 30 años recién hago canopy de verdad recién hecho por primera vez canopy ustedes también disfruten disfruten bastante voy a una pausa y vamos a regresar con otro tema muy importante hay una demanda para que la unidad ejecutora Lima Sur vuelva a recuperar una inversión en ejecución de obras conversamos con su responsable con su gerente el señor Daga vamos a escucharnos lo que nos dijo pero antes a una breve pausa viña los reyes más de 100 años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete todo el Perú y ahora exportando tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas Verónica Yatayo llámanos al celular 945 90 08 63 o en Girón José Galvez 155 segundo piso en San Vicente de Cañete el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto con la Municipalidad Provincial de Cañete están trabajando en el mantenimiento de vías con más de 9 millones de inversión tramos en San Vicente 3.9 millones de soles Santa Bárbara Playa Hermosa Herbai Alto Hacienda Palo Ramadilla La Toma Nueva Ayacucho Monte Jato Topará Hualcará tramos en Asia 683 mil soles Pampa Dolores Santa Rosa Asia y 4.6 millones en tramos en los siguientes distritos Cerro Azul Imperial Quilmaná Mala y San Luis Queremos conectar a más peruanos Desarrollo que impulsará la transitabilidad de los amigos transportistas y del agro Crecimiento y desarrollo que mejoran las vías de acceso de toda la provincia Municipalidad Provincial de Cañete Bien, señoras y señores Hace unas horas se registró una conferencia de prensa en la Unidad Ejecutora Lima Sur En el año 2019 el ente regional de Cañete de la Unidad Ejecutora Lima Sur administró 18 millones de soles para obras En el año 2020 se redujo a 3 millones de soles Este 2021 están arrancando con 7.5 millones de soles Conversé con el señor Dada y es la primera vez lo voy a decir y también está en el informe que puedo entrar tranquilamente si que me miren raro en la Unidad Ejecutora Lima Sur después de 3 años hay puertas abiertas y eso nos parece muy bien ¿no? Conversé con el señor Dada porque también es importante que se conozcan algunos detalles de algunas obras de algunas inversiones que aunque han quedado pendientes respuestas que la van a escuchar ustedes a continuación Gerente una de las cosas que también nos ha llamado la atención es relacionado al tema del presupuesto arrancamos el 2019 con 18 millones luego el 2020 con 3 millones y parece que el 2021 el tema de la balanza se quiere inflar 7 millones y medio ¿aún eso es suficiente para la Unidad Ejecutora Lima Sur? ¿un presupuesto así para ahora? No, eso es suficiente y por eso que estamos luchando otros proyectos que están dentro de nuestro marco presupuestal donde somos unidad ejecutora y estamos defendiendo esos presupuestos ¿no? y es uno de ellos en Montejato el otro bueno es el el hospital de Gilman ahora en relación al tema de por ejemplo de Montejato usted ha señalado en esta breve rueda de prensa que usted está luchando para que se respete que la obra de Montejato lo haga la Unidad Ejecutora Lima Sur cuando usted se refiere a luchando ¿por qué lo dice en esos términos? ¿estamos hablando de los mismos funcionarios o quizás aún falta una decisión propia del titular de pliego? yo creo que este el titular de pliego ya nos nos dio la orden a nosotros porque éramos unidades como unidad ejecutora pero apareció en un convenio la unidad de infraestructura ¿no? que ahora quiere hacer esta obra entonces con el convenio inicial éramos nosotros y apareció de la nada y ahora quiere manejar esto entonces definitivamente llevo luchando porque he mandado las cartas respectivas le he mandado al gobernador le he mandado al director de infraestructura el hecho que yo no voy a renunciar yo voy a seguir y voy a seguir luchando porque esa obra la tiene que hacer la Unidad Ejecutora Lima Sur sobre todo si queremos tener el horizonte de que la Unidad Ejecutora Lima Sur recupere lo que sucedió en el 2019 el tema de la mayor cantidad de inversión el tema de materno usted quiere usted va a luchar porque la administración pasa la Unidad Ejecutora de Lima Sur porque sabemos que esa obra se licita en Huacho sí sí pero todo ha quedado en nada ha quedado en cero y que presupuestalmente hemos estado viendo ayer con mi jefe de presupuesto está libre y nos han dicho pídanlo y ya mandamos la carta pidiéndola nosotros de nuevo para que traer nada nada gano haciendo el intento la documentación se la mandamos sale sale pero la intención está ahí dale dale bueno que no no nos ha quedado usted está poniendo las cosas claras en su gestión aquí al frente de la Unidad Ejecutora de Lima Sur bueno y eso es muy importante sobre todo porque tampoco no queremos funcionarios que sean como se dice mangoneados usted quiere que esta Unidad Ejecutora de Lima Sur se pueda reflotar con inversiones que puedan en última instancia redundar en beneficio de la actual gestión regional pero cuando lo ha escuchado usted referirse al proyecto del puesto de salud de Nuevo Ayacucho hay una justificación en el tema del título de propiedad pero sabemos que el Ministerio de Agricultura ha transferido todos los predios de las papas de Concon a nombre del gobierno regional de Lima quizás ahí no falte un tema de coordinaciones con las áreas de Direfor con las áreas que ven justamente el tema de los bienes inmuebles del gobierno regional de Lima para que esta hora pueda viabilizarse si yo creo que lo podemos solucionar rápidamente porque está dentro del pliego está dentro de nuestro grupo de nuestro mismo equipo no podemos ya ponernos trabas yo creo que ahí podemos fácilmente de Direfor ayudarnos en solucionar este problema yo creo que eso es algo muy rápido que vamos a hacer que es un poco de decisión que tiene que tener la gente de la Direfor nosotros también lo hemos identificado muchos hechos irregulares pero él ha renunciado si él ha renunciado él ha renunciado ya venía sin el manejo que tenía cuando estuvo el ingeniero Melgarejo y otros funcionarios nosotros logramos primero sacarle la camioneta porque me dice yo tengo me han dado el cargo abríame la camioneta a ver enseñame el cargo no tengo nada déjame la llave este cosas así entonces ajustándolo ajustándolo ya no tenía no sé si tenía otra salida dijo no veo acá ya no va más por lo que usted nos ha señalado hoy día por lo que está planteando por lo por el tema del dinamismo de las inversiones por ahora por la salida de funcionarios que la verdad han sido muy censurados aquí en la provincia de Cañete vemos de que se trasluce que el gobierno de Ricardo Echavarría quiere ordenar Lima Sur en este año y bueno aún le está gozando de la confianza pero hace unos días se registró unos incidentes fuera ¿ustedes creen que es injusto que algunas personas partidarias soliciten su salida aquí a la ONU ejecutora Lima Sur ¿cree que es injusto ello? sí yo sé que es injusto injusto pero bueno ellos dentro de su criterio pensarán que eso es justo pero normal yo mientras que yo estoy tranquilo con mi conciencia que lo que estamos actuando es de acuerdo a ley y yo no tengo ningún inconveniente o sea yo he sido tercero he sido casi y sé que en diciembre se acababa mi contrato y mira mi casa hasta febrero o marzo que me volvían a llamar porque eso sí pero no voy a venir a exigir a golpear a tirar piedra a tirar ladrillos a agredir a nuestros trabajadores este porque soy del partido y quiere y quiere este un puesto de trabajo un puesto laboral entonces eso creo que lo veo yo muy desagradable porque eso es difícil eso es un poco complicado tú sabes que si eso es como como le llaman este hasta un delito es este llamar a toda la gente meterle a toda la gente ahí ¿no? entonces este yo prefiero dejarlo ahí y que estos señores tomen conciencia de que las cosas no son así bueno este año yo tengo que decirlo la unidad ejecutora Lima Sur también nos ha sorprendido porque hasta el año pasado había hermetismo el acceso de nosotros a los medios de comunicación hasta parecía ingreso a un salto de sepulcro nadie podía entrar si no venías con hábito ahora hay puertas abiertas aquí en la unidad ejecutora Lima Sur me imagino para todos para todos sí para todos los periodistas para todos yo no tengo ningún inconveniente este mientras que todos estén en los marcos de la educación de los marcos de las buenas costumbres y todo lo demás bienvenido ¿no? creo que los que dicen respeto guardan respeto y este creo que mientras eso tengamos eso el criterio de por medio podemos nosotros este llevarlo muy bien con toda la prensa muy bien gracias gerente por estos minutos que nos ha permitido ya luego del combinado su rueda de prensa y vamos a estar atentos a lo que se ha señalado hay metas hay informaciones hay registros y sobre todo la población va a ser creo yo la más beneficiada de que la gestión abra sus puertas y sea transparente en los cometidos que quiera realizar en este año 2020 gracias por estos minutos muchas gracias muchas gracias agradecer a ustedes y a su programa y cuando guste estamos a disposición de ustedes bueno muy bien solamente quiero remarcar algo en primer lugar ustedes saben que el gobierno regional de Lima ha recibido del ministerio de la Pampa de Concon entonces no debería haber ninguna observación para que se invierta ese dinero de más de 3 millones de soles en la construcción del puesto de Salud de Nuevo Ayacucho más aún si otras gestiones en el gobierno regional han logrado inversiones más aún si el propio ministerio de Energía y Minas también hizo una inversión para una electrificación rural más aún si el ministerio de transportes y comunicaciones dio luz verde para que se construyan los pasos a desnivel en los centros poblados de la Pampa de Concon entonces más aún si registro público se inscribe como entidad del estado esos precios hoy aquí en Cañete entonces el gobierno regional de Lima solamente tiene que reunirse y decir ¿saben qué? se va 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 y va no pueden irse o ir por la tangente en el escenario y justificarse en que falta formalización o titularidad si ya tienen todos los presos su nombre eso por un lado ahora el segundo escenario el tema de la construcción del puesto de saludo del materno infantil de Quilmaná definitivamente debería retornar acá en Cañete ya los viciosos que buscaban arrinconar la obra en la gerencia regional de infraestructura mientras algunos consejeros hacían su butaca esperaban ahí ¿no? corriendo iban cuando lo llamaban algunos funcionarios este deberían pasarlo ahí acá que se administre lo de Montejato también debería de una vez por todas estar acá administrándose en la unidad ejecutora Lima Sur la unidad ejecutora Lima Sur está en toda la posibilidad de administrar una cartera de proyectos de entre 25 a 35 millones de soles tiene todas las condiciones pero no ser un ente que solamente paga una planilla ¿no? yo no voy a preguntarle al señor Daga pues en la vida oye este personal ¿por qué no ha retornado? o este personal ¿por qué lo están sacando? yo no puedo preguntarle eso hay que preguntarle sobre el tema inversión lo que le interesa a la población ¿no? señores y señores me voy a despedir en estos momentos de todos ustedes con un informe muy bonito que también hizo Cañete Informa este San Luis a través de los jóvenes que procuran promover la cultura y recuperar muchísimos ingredientes y muchísimos productos que antes décadas pasadas eran tradición han logrado sembrar en los niños esta suerte de danzas danzas como los atajitos de los negritos de San Luis algo que en Chincha en Ica existen pero acá también existía pero por el tiempo se dejó en desuso bueno de aquí yo felicito al grupo que encabeza también en el cual también está participando el amigo Ángel García Manso me parece muy bien eso ¿no? quiero compartir con ustedes esta postal esta postal que se dio a la catedral de San Vicente justo cuando se iba a dar la bajada en los reyes una escenografía muy bonita y con ese informe de Cañete Informa me despido de todos ustedes hasta el día de mañana vamos con los negritos de San Luis ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos a todos! 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 Gracias por ver el video.